Ahí está. Hola. El caballo se llama... Rayo. Sí. Es muy bueno. Decís quién sos. Sí, bueno. Estoy con mi amigo Carlos. Ahora me está filmando. Estamos en la provincia de La Pampa. En Luantoro. En Luantoro. Es el campo de... Es un bosque natural de Caldenes. Bosque natural de Caldenes prácticamente. Estamos en el norte de La Pampa. Sí, en el noroeste. En el noroeste de La Pampa y prácticamente estaríamos en el centro de Argentina geográficamente. Sí, sería el centro de Argentina. El centro de Argentina, más o menos, digamos. Entre Córdoba y La Pampa. Entre Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y Neuquén. Claro. Y San Luis, que lo tenemos al norte. Estamos yendo a caballo. Ahora vamos a colopiar un poquitito. Básicamente... Es muy vasto el territorio aquí. Sí. Está bien, está bien. Así que... Ahora pasamos con el ramo ahí. Sí, sí. Igual arranca. Vamos. Sí, sí. Vamos a colopiar. Dale, dale, dale. Dale, que te sigo. Marcelo, muy buen jinete. Parece que hubiera nacido a caballo. Viste que tiene otro ritmo el rayo. Va más ligero que... Cuando quieras parar... Cuando quieras parar, pará, y si no, seguimos. No, te digo que cuando vos quieras parar, podés parar. Sabés que tenés... Pisé el estribo un poquito del lado izquierdo para que se enderece. Para enderezar el recado. Ahí está. ¿Sentís que tengas algún estribo más largo o no? No, 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 no